y 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 estoy hablando de la asociación bro tenemos problemas con la cuestión de de la cámara que usted puso en el apartamento porque hay unos cuantos inquilinos por lo menos esos grupos haitianos y otra cosa y que están dando complaint de que esa cámara le quita privacidad no sabemos porque usted tiene tanta seguridad en el apartamento bueno hace una semana aproximadamente a mi me intentaron entrar en la casa por eso yo puse una cámara sí pero usted habló con la asociación para esa cámara no yo no he hablado con con ninguna asociación ok el problema es que eh 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 los los otros inquilinos le le molesta esa cámara y entonces eh eh llegar el complaint entonces eh hay que quitar esa cámara Albert ok ok no hay problema está bien si se tiene que quitar se quita pero si le dejo saber que la la semana pasada me intentaron entrar al apartamento ok una persona de color ok a lo mejor un mismo haitiano eso de los que está dando complaint bueno pero como que una persona una persona de color una persona de color la semana pasada intentó que con un mazo ella va a entrar a mi casa mi esposa lo vio por la ventana ok y salió corriendo hacia los apartamentos al frente tanta protección ahí donde esté bueno mi hermano eh si quiere se quiera el apartamento no hay ningún problema aquí no hay nada ilegal aquí todo está legal ok eso es lo que está dando eh mala espina con los otros inquilinos de que se sienten de que usted le está quitando su privacidad entiende ok está bien el problema hermano porque solamente un apartamento que esté vendiendo droga o cosas así puede tener una tantas cámaras y tantas oye mi hermano mira vete para acá se la p*** que cojones tú me estás hablando loco vete para acá se la p*** que cojones tú me estás hablando mi hermano vete a droga que cojones pero si usted no está vendiendo droga no está haciendo la restringa de tu casa mire si usted no está vendiendo droga no está haciendo ilegal usted no tiene que tener una cámara ahí porque eso usted tiene que entender oye mi hermano me c*** la p*** de tu madre oíste vete para acá se la p*** ah no pero usted se va a ir vale para el c*** entonces nosotros lo queramos vale para el c*** vale oye me trancó se encojonó ay higio ahora no me quiere coger el telefono déjame hacerte un triwey espérate ahí me está llamando ahí me está llamando quédate ahí en la linea no me cuelgue espera espera graba eso espera ok aló dime me llamó un tipo ahí no sé ni ni cómo c*** se llama diciendo que era de la asociación y que si los haitianos estaban dando complejo mi hija este hombre este hombre me está dando problemas lo tengo aquí en la linea compadre espérate ahí que es lo que está pasando ese tipo un mal educado doña yo estoy llamándolo porque tenemos un problema aquí porque él tiene una cámara y mucha seguridad ahí esa seguridad como que le da mal espina a los otros inquilinos que está haciendo él en el apartamento oye mi hermano la única mal espina es la recincada la cabeza mía que cojones loco tú tienes que tener más respeto tú tienes que tener más respeto mi hermano te respeto no te respeto ni p*** pero tú tienes y enseñarte lo que es respeto el caso pero pero para qué tanta cámara y tanta seguridad oye asociación ni c*** me c***o en la recincada de tu madre no 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 la recincada de tu madre escúchame a mí escúchame a mí escúchame a mí escúchame a mí este tipo que es lo que se este tipo se cree más hombre oye mi hermano ya te dije ya loco no bailes más p***o a vete para casar a la mía Yo te quiero... Ape, relájate, mijo. Ya, píjate eso. Ape, píjame. Mijo, espérate, no me cueques, espérate. Ya él colgó, ya él colgó. ¿Ya él colgó? Ya enganchó. No, llámalo para atrás, llámalo para atrás para terminarla. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Para yo decirle que es una broma. Espérate, no me cueques, espérate. Ay, mi madre. Ay, me le voy a pidiéndole la comida. Ay, Dios mío. Hay que decirle que es una broma, corre. Dime. Mijo, me colgaste, papá. Está bien, pero no me pongo más ese tipo de líneas, no me vuelvo más más con los chicos. Ya. Ya no me pongo más, me voy a hablar más con ese tipo. Esto es una broma, que te matas tu esposa y tu mamá. No, en serio, mi hermano. Yo soy Rubén, esto es una broma telefónica. Ase de que. Llego el moreno, que te matas tu esposa y te matas tu esposa y te matas tu esposa y te matas tu esposa. Llegó el moreno, que te matas tu esposa y 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 te matas ¡Gracias!